Buenas noches, sean bienvenidos a la emisión de su espacio Acontecer Deportivo correspondiente a Noche de Martes. Estamos en el martes 26 de marzo del año 2024. Como siempre, cordiales y deportivos saludos para usted que nos ve, usted que nos sigue, usted que nos da like, usted que nos comenta, usted que nos comparte. En nombre del equipo de Acontecer Deportivo, en nombre de nuestros patrocinadores, les saludamos y les decimos buenas noches. Recién termina el juego de selección de El Salvador contra Honduras en Houston, Texas, y hemos sacado un empate de uno por uno que comenzamos ganando en la primera mitad de la parte de complemento Honduras nos empata, pero nos deja buenas sensaciones, sobre todo en los primeros 45 minutos. La segunda mitad, hay que decirlo, Honduras fue superior, inclinó la cancha a su favor, ninguna llegada sobre portería catracha, todo fue acoso constante por los tres flancos de parte de Honduras hacia los nuestros, los nuestros se multiplicaron, se aplicaron, y también en el fondo, Tomás Romero, el portero que aparece hoy en la titular, no tuvo nada que ver con ese golazo de cabeza que se lo mandan al ángulo, y por lo tanto, después, sendas atajadas de parte del meta salvadoreño, que ahí sí, tenemos muy buenas representatividades en portería, porque Mario González hizo un gran partido contra Argentina, y ahora Tomás Romero un gran partido contra Honduras, así que empatamos uno por uno, no salimos del empate ni de la derrota, sumamos ya el juego número 21 sin conocer victoria, pero hay puntos importantes que rescatar, hay aspectos positivos que rescatar. Y también hemos conocido que la selección de Anguila se clasificó en la fase de grupo donde estamos nosotros, así que a esta Anguila, que hace unos años atrás le propinamos 12 a 0, pues está de nueva cuenta en el camino como rival de la fase eliminatoria. Eso en cuanto a selección que concluye su gira por los Estados Unidos, comenzó el miércoles anterior jugando contra esta selección caribeña, en la cual empatamos también uno por uno, así es que se empató uno por uno, y luego perdimos con Argentina el pasado viernes 3 a 0, y hoy empatamos con Honduras también uno por uno, pero esta vez hemos anotado gol de muy buena factura, hemos generado buen fútbol, repito, entonces son aspectos relevantes que hay que rescatar, y tratarlos de hilvanar, tratarlos de repetir, tratarlos de acondicionar para la segunda mitad. Vamos de inmediato a compartirles la jornada 14 para mañana miércoles, mañana miércoles se juega la jornada 14 de la Primera División, comenzando a las 3.15 en Jocoro, el equipo local Jocoro contra Club Deportivo FAS, renunció Carlos Ernesto Romero, y por lo tanto no sabemos quién dirigirá a Jocoro mañana, porque renunció Carlos Romero, renunció Cristian Reyes como preparador de arqueros, y también renunció el auxiliar técnico que habían hecho llegar, así es que por lo tanto no sabemos, reitero, repito, quién dirigirá a Jocoro contra FAS, mañana miércoles a las 3.15 con el arbitraje de Rubén Alvimedrano, Kelvin Isaac Morales, Pedro Alonso Torres y Hélder Manuel Martínez. A las 3.30 en el Barraza, Águila 11 Deportivo, Águila 11 Deportivo y arbitraje de Giovanni Alexander Corona, Giovanni García Lima, también Eli Gutiérrez y Jesús Aguirre. A las 3.30 en Usulután, Luis Ángel Firpo Fuerte, San Francisco Firpo Fuerte, con el arbitraje de Giovanni Chávez Zamora, David Morán, Mauricio Orellana y Germán Stanley Martínez, esa es la cuarteta que llega mañana a Usulután. En Zacatecoluca a las 3.30, Platense contra Municipal Ineño, juego por el liderato, juego por el liderato en Zacatecoluca, Platense Ineño, el arbitraje de Ismael Cornejo, acompañado de José Mangandí, Toni Morán y Gustavo Caballero. A las 6.30 en la Delicia, Santa Tecla contra Dragón, el equipo que gane, consecuentemente, da un gran respiro, un gran alivio en la tabla de clasificación. 6.30 de miércoles, Santa Tecla Dragón, el arbitraje de Jaime Alfredo Herrera, acompañado de Juan Francisco Zumba, de Carlos Vargas y de José Guandir García. Y a las 7.30 de la noche, en el Estadio Calero Suárez de Metapán, el equipo local Isidro Metapán, a tratar de recuperarse ante la Alianza, que también viene de perder. Así es que Metapán-Alianza, 7.30 de miércoles, con el arbitraje de Juan Francisco Quinteros, Óscar Barrera, Wilber Roriana y Héctor Giovanni Salazar. En cuanto a las reservas, también la actividad ha comenzado hoy martes entre Metapán y Alianza. Así es que Metapán y Alianza jugaron hoy juego de reservas. Mañana miércoles a las 11 en Zacatecoluca, Platense Ineño, con arbitraje de Brian Hernández. A las 12.30 en el Paraza, Águila 11, con el arbitraje de Noé Mejía, las reservas. A las 12.30 Firpo Fuerte, en el Centro Torre Rivera, con el arbitraje de Deni Marquina. A las 12.30 en Tierra de Fuego, Cocorro Faz, con el arbitraje de Toni García Garay. Y a las 3 de la tarde, La Delicia Santa Tecla contra Dragón, el arbitraje de Isabel María. Información a través de Contecer Deportivo, que llega a usted gracias al patrocinio de Sport Millennium, la casa que viste a los deportistas de Yusulután para el mundo. Sport Millennium confecciona uniformes para fútbol, softball y básquetbol en sublimado. Así son los diseños y estilos que está confeccionando Sport Millennium. Confecciona uniformes para fútbol, softball y básquetbol en sublimado. 7620-8303, la línea de contacto, para que usted interactúe con ellos y determine cantidad y precios, porque la calidad no se discute. Como Sport Millennium y Salta Costura, confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas, la camisa deportiva, la tipo polo, la formal manga corta, formal manga larga y también confecciona la tipo columbia. Es por Millennium Yusulután. Búsquelo en las redes sociales, ahí encontrará esta foto de portada para observar los diseños que está confeccionando. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración, animación, de evento, Carlet y su personaje Rolitas Show, ya que son profesionales en decoración, animación, vista, carita, globoflexia, mesa, candivar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Decoración, animación de evento Carlet, búsquelo en redes sociales, así con ese nombre, o la fanpage de Rolitas Show, y seguro encontrará fotos y videos de los eventos que están atendiendo. Rolitas Show llega con Mickey, con Minnie, Spiderman, y ahora se suma Limoncito, el payaso que hace reír a grandes y chiquitos. Bueno, a propósito, me comentaron de que Limoncito, su personaje, este, David, hoy está de cumples años, así es que para él muchas felicidades, desde acá, desde su espacio acontecer deportivo, le deseamos lo mejor y que siga cumpliendo muchos años más, y que su personaje, Limoncito Flow, siga regalando sonrisas, siga regalando buenos momentos, regalando armonía, alegría entre toda la familia. Así es que felicidades, y siempre para adelante, el comité de apoyo de Luis Ángel Firpo, tiene programado para este jueves, un gran bingo, en el restaurante La Pirralla de Usulután, iniciará a las 8 de la mañana, 5 dólares vale la tarjeta, para poder jugar el bingo, pero Luis Ángel Firpo, este jueves, 28, a partir de las 8 de la mañana, en el restaurante La Pirralla de Usulután, así es que aficionado, pampero, aficionado que quiera ganarse uno, o varios premios de los que ahí tendrán, porque hay bastantes colaboradores, hay bastantes filpenses en Estados Unidos, que han mandado dinero, han mandado artículos electrodomésticos, para que los pongan en la rifa del bingo, este próximo jueves 28, a partir de las 8 de la mañana, en el restaurante La Pirralla, vamos a tener entrevista, con el licenciado Freddy Amaya, que es el presidente de este comité, para que nos brinde detalles, acerca de, el bingo, que va el próximo jueves 28, a partir de las 8, en el restaurante La Pirralla de Usulután, en Pro, de Luis Ángel Firpo, a propósito, esta mañana, hemos estado en el Sergio Torre Rivera, y hemos denotado, que ya, se instalaron las torres, la semana anterior, hoy ya le colocaron los fanales, cuatro fanales, a cada torre le han colocado, cuatro al costado poniente, cuatro al costado oriente, y eso, pues esperaríamos, de que sea suficiente, para complementar, la iluminación, que necesita el césped, del estadio Sergio Torre Rivera, y ya pueda recibir, la debida autorización, ya el esfuerzo, de junta directiva, está cada día plasmado, ahí, en pro, del, alumbrado, del estadio Sergio Torre Rivera, y el comité de apoyo, pues también, ya comenzó a denotar, las observaciones, que hizo, la comisión, de escenarios deportivos, para que Firpo, pueda tener siempre, la licencia, y así, seguir jugando, en primera división, los resultados, de la segunda división, el fin de semana, con tabla de clasificación, se lo traemos aquí, el grupo de oriente, Balboa, le ganó a Santiago, dos goles por cero, el Cacahuatique, le ganó 5 a 2, a Corinto, y el equipo de Cruzeiro, empató 2 a 2, con el Roble, Balboa, 2 a 0, a Santiago, Cacahuatique, 5 a 2, a Corinto, y Cruzeiro 2 a 2, con el Roble, de Hilo Vasco, esta información, la compartimos aquí, gracias a Clay, a S.A.D.C.B., oficina de asesoría, y auditoría, y contabilidad, que está en Musulután, en la segunda avenida norte, número 22, del barrio La Parroquia, ahí está Clay, a S.A.D.C.B., con su especialidad, contabilidad, auditoría, y asesoría, trabajando con la micro, y la pequeña empresa, 26, 24, 79, 60, su línea de contacto, anexo, está a Clay, Claro Vázquez, oficina contable, de auditoría y notariado, que le recuerda a los contribuyentes, que el 11 de abril, tome nota secretario, el 11 de abril, es la fecha límite, para el pago a cuenta, el pago a cuenta, de IVA, de ITFA, IFP, y planilla del seguro social, 11 de abril, la fecha límite, le recuerda, le sugiere, le recomienda, Claro Vázquez, oficina contable, de auditoría y notariado, para que usted se evite inconvenientes, con hacienda, cuando vaya a comprar, o vaya a vender, o piense alquilar una propiedad, con inmobiliaria, gombas, tiene que hablar, inmobiliaria, gombas, compra, venta, y arrendamiento, de propiedades, en El Salvador, entonces dijimos, Balboa 2 a 0, a Santiago de Oriente, Cacahuatí, que es 5 a 2, a Corinto, y Cruzeiro, con un nuevo técnico, este, Giovanni Trigueros, empató 2 a 2, con el Roble, este, la tabla de posiciones, deja Balboa líder, con 9 puntos, el Roble está 2, con 8, con un juego, por aclarar, que es un juego, de la primera fecha, Corinto-Robles, es que, el Roble tiene 8 puntos, pero tiene pendiente, la resolución de ese juego, Cacahuatí, que está 3-0, con 7, Santiago de Oriente, está en el cuarto lugar, con 7, por condiferencia, el quinto, para Pipil, de Cacaupera, con 6, el sexto, es para Corinto, con 6, y el juego pendiente, con el Roble, y el séptimo, es para Cruzeiro, con 5 puntos, ahí es que, el equipo, Canducho, está en el último lugar, de la tabla, en el grupo de occidente, San Pablo cayó 0-3, ante Fuerte Aguilares, jugando de local, el equipo Pablino, Vendaval de Apopa, cayó 0-5, en la Joaquín Gutiérrez de Apopa, contra el Titán, de Tecitepeque, campeón, defensor de título, el Racing de Armeña, sí, aprovechó la condición de local, y derrotó 3-1, al Tiburones de Sonsorate, y el Inca, con el 11 Lobos, se empataron 1-1, la tabla de clasificación, en el occidente, tiene a Titán Líder, con 21, el Aurel es con 19, San Pablo con 13, Racing con 13, a la diferencia, de 6 puntos, entre el segundo, y el tercer lugar, el Racing, en el cuarto lugar, con 13, por gol de diferencia, el Tiburones, tiene 12, en el quinto lugar, la casilla 6, para el Inca, con 10, la casilla 7, para Fuerte Aguilares, con 8, el 11 Lobos, está en el sexto lugar, en el octavo puesto, con 6 puntos, y Ventaval, en el frío sótano, con tan solo, 0 unidades, así, la actualidad, de la segunda división, pendiente, porque se viene la jornada, este, próxima, y nosotros estaremos atentos, para poderla compartir, a través de este espacio, Acontecer Deportivo, les recordamos, que el licenciado, Alfaro Galicia, Bernardo Antonio Alfaro Galicia, abogado y notario, de El Salvador, licenciado, Bernardo Antonio Alfaro Galicia, abogado y notario, de El Salvador, el licenciado, Ricardo Palacios, y la Junta Directiva, de Luis San Jerfilco, le invitan, para que miércoles, todos los aficionados, pamperos, asistan al estadio, colaboren con el equipo, saben que el equipo, deportivamente, está bien, el equipo deportivamente, viene con 5 juegos, sin conocer derrota, 4 victorias, y un empate, y pretenden, este miércoles, ilvanar, el sexto juego, sin derrota, ante Fuerte San Francisco, Lógico, no será un partido fácil, pero Firpo tiene las condiciones, para poder solventar el juego, la deuda, la duda, la duda de Firpo, es Brian Martínez, parece que Brian, todavía está resentido, del golpe, que sufrió, en el paranza, y por lo tanto, puede ser, no convocado, Víctor Vladimir García, sí, está cada día mejor, de la lesión, y puede atender convocatoria, al igual que Mateo Da Silva, cada vez, se ve mejor, llegó de cambio, el domingo anterior, allá, en San Miguel, y por lo tanto, siempre le da, ese envío anímico, en el ataque, al cuadro de Luis Ángel, Poco a poco, van saliendo, los jugadores, de la lesión, pero sabe, Gabriel Álvarez, que tiene que, tenerlos al 100%, para salir siempre, airosos, en cara, con un pronto, gracias, llegamos a TQI, en el primer tiempo, de acontecer deportivo, gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartirlo, buenas noches, buen provecho, empató la selección, 1 a 1, con Honduras.